Pablo ya hizo 150 datazos, así que seguro son buenos. Falacia ad antiquitatem. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver las 15 falacias más conocidas. Bueno, no sé en realidad si son las más conocidas. Agarré 15. Tampoco sé si va a ser información inútil, capaz es útil. Solo espero que no te sirva para andar diciéndole los nombres a las falacias, sino para que capaz con algo de esto nos avivemos un poco de cómo a veces te quieren engañar. O sea que sería útil en ese caso, pero bueno, si vas así pin pin tirando nombres en latín, es inútil. Como siempre, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría muchísimo que te suscribas. Eso sí es útil, no sé si para vos, pero para mí sí. Para vos también porque te avisa YouTube cuando hay un video nuevo. Cuando quiere te avisa YouTube, eso también sería medio una falacia, tal vez. Pero a mí me ayuda un montón. Bueno, arranquemos que son 15, dale, vamos, vamos, dale. Muy bien, son 15 falacias, así que vamos a ir así medio rápido con cada una. Vamos a ir medio pa, 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 pa. La idea es ver cómo se llaman, por qué se llaman así y de qué van. Algunas seguro las conoces y si no, capaz escuchaste ese razonamiento en algún lado y decís Ah, es... Así, con esa cosa así que no dice nada. Un sonido gutural. Está bueno esto además también para discutir porque lo tenés como arsenal y entonces le tirás pa, pa, pa al otro. Cuando te quiere engañar decís, no, eso es una falacia porque es esa, esa, esa y después te das cuenta que te... Bueno, estoy muy... no, bien. Antes que nada, ¿qué es una falacia? Bueno, una falacia es un argumento, un razonamiento que parece ser verdadero pero que en realidad es erróneo, es justamente falaz. Pero aparenta tener un razonamiento lógico. Un ejemplo muy burdo sería, por ejemplo, no sé, los videos de este canal siempre duran más de 5 minutos y acabo de ver un video que dura más de 5 minutos así que seguro que es del canal de Pablo. Y no, obvio que no. Hay miles, millones, no sé cuántos eran, de canales de YouTube que hacen videos de más de 5 minutos. O sea, si viste un video random de más de 5 minutos no necesariamente tiene que ser del mío. Bueno, esa es como un poco la idea. Dependiendo de qué es lo que está mal dentro del razonamiento, es el nombre un poco que tienen, algunas vas a ver que medio como que se solapan o que una está como un... es como una variante de otra. Era como que vas a ver una y vas a decir, pero para esto no era tal otra cosa que también... Bueno, olvídate de esa clasificación. No vamos a estar acá clasificando falacias. Lo importante es ver cómo funcionan. Hay gente que clasifica las falacias. No vamos a meternos en la clasificación porque es un embole. Básicamente, a mí me parece que es un embole. Hay gente que se dedica específicamente a eso. Es un tema muy interesante de hacer. A mí, para los efectos de este video, para los que estamos acá reunidos, vamos con las falacias. ¿Entendés? Muy bien, vamos a empezar con la que posiblemente sea la más conocida de todos. Aunque sea de nombre nomás, que es la falacia ad hominem. Hay un montón con nombres en latín. Lo cual, si te los aprendes, te hace quedar como más culto. Suena en latín, suena como que sabe. Olala, señor Francesi, cómo no. Y si además sabés un toque de latín, ponele como que te vas a acordar de que va la falacia. Porque generalmente los nombres son más o menos de lo que van. Hominem significa hombre y es la falacia que va a desacreditar lo que dijo alguien por algo que hizo o por algo que es esa persona y no por lo que dijo en sí mismo. Ejemplo, imaginate que hay una persona que quiere hacer un omelette y rompe los huevos directamente arriba de la sartén. Y otra persona que está ahí le dice, mirá que para hacer un omelette hay que primero batir los huevos. Y el otro le contesta, vos que me venís a decir, a vos te gusta la pizza con ananá que venís a hablar de cocina. Todo lo que digas de comida es falso, porque te gusta la pizza con ananá. Bueno, desde el sentido puramente lógico, más allá del debatible gusto por la pizza hawaiana, eso está mal. Puede gustarte la pizza hawaiana e igual saber de cocina. O al menos saber cómo se hace un omelette. Pasa que como tiene ese gusto, esa preferencia, el otro desacredita su opinión. No por lo que dice, sino por quién es. Como que su opinión no vale, sería. Esto es típico de ver en discusiones en redes sociales, que vos ves que van discutiendo y terminan con la frase Y que se puede esperar de vos si sos lo que fuere ista. Completá el lo que fuere con lo que tengas más ganas. Bueno, no tiene nada que ver eso, que importa lo que sea esa persona. Puede ser lo que fuere ista y igual tenés razón. Bueno, esa es la falacia ad hominem. En cambio, si lo desacreditás porque es Marshall Mathers, es la falacia ad eminem. Soy un hijo de pu... Pero, ojo, también es falso decir que lo que uno dijo es verdadero porque descubriste que lo que el otro dijo fue una falacia. En el ejemplo del omelette, sería como si el que dijo bien como se hacía el omelette dijera ¡Ja! Lo que dijiste es una falacia ad hominem, así que yo tengo razón. Bueno, más allá de que en este caso realmente el omelette se hace batiendo los huevos previamente, tiene razón por eso, porque realmente se hace así y no porque el otro haya dicho una falacia ad hominem. Así que si estás discutiendo en redes sociales y sos lo que fuere ista y otra persona te desacredita por ser lo que fuere ista, no te da automáticamente tampoco la razón a vos porque la otra persona hizo una falacia ad hominem. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ahora voy a tener que fundar el partido lo que fuere, para ser los que fuere ista. El plukuf. En la que más pensamos en todo. Vamos ahora con un par que re odiaba cuando era chico y me trajo muchas discusiones con mis viejos. La primera es el argumento ad baculum. Baculum es bastón con el significado como una metáfora de poder y se refiere a la falacia de pensar que algo es válido porque quien lo dice es la persona que tiene la autoridad o que tiene el poder y que lo va a ejercer en forma de algo. Sería como una amenaza, digamos. Esto por ejemplo es el famoso, tenés que ordenar la pieza. ¿Por qué? Porque si no, no salís el finde. Que te dicen tus padres. Bueno, esa es una falacia ad baculum. No me estás dando las razones de por qué debería ordenar la pieza. Me estás diciendo cómo te vas a vengar si yo no lo hago. Cuáles son las consecuencias que voy a tener de otra cosa que no tiene nada que ver con lo de la pieza y con eso me querés convencer que son los motivos. Bueno, no es el motivo real, es una falacia. Más útil, por ejemplo, sería el ejemplo de que te dicen que tenés que usar el cinturón de seguridad porque si no te ponen una multa. Bueno, real no lo tenés que usar por la multa. Lo tenés que usar justamente por seguridad, como su nombre lo indica. Que te multen no es el motivo que te lleva a usar el cinturón de seguridad, sino cuidarte. Luchemos por la vida. Y también muy usado y bastante parecido en algunas ocasiones es el argumento advercundiam o falacia de la autoridad. Es como si en el ejemplo anterior de la pieza siguiéramos discutiendo y dijeras, bueno, pero tenés que ordenar la pieza porque soy tu papá y lo digo yo. Que es muchas veces la forma de zancar la discusión de algunos padres. Bueno, nuevamente, no hay en esa frase un motivo real para ordenar la pieza. Estás apelando a que sos la autoridad y punto. Sos el que manda y hay que saber lo que es el que manda sin discutirlo. Pero la razón real de por qué hay que ordenar la pieza no está. Nuevamente, el ejemplo puede ser más útil. Eso es como medio bestia. Es como si yo, por ejemplo, a ustedes les dijera, compren tal cosa porque yo lo uso. Y yo me pusiera ahí medio en un lugar de autoridad. Que yo lo use no es el motivo para comprar nada. Aunque muchos de los que hacemos contenidos en redes sociales lo usamos como para vender algo cuando aparece algún sponsor. De como tipo, miren, yo uso esto, úsenlo ustedes también. Bueno, es como que eso no debería alcanzar. Yo te tengo que explicar un poco, me parece, por qué es que está bueno que uses lo que te estoy diciendo que uses. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué onda? Bueno, es cosa de, uy, yo uso tal cosa. Esa es una falacia advercundia. Obviamente, si llamamos a un experto para que nos asesore en un tema en particular, no es una falacia. Porque ahí es la autoridad. Ahí está bien que esa persona así te explique. Estudió para eso. Una variante de esta falacia es darle la autoridad al pueblo. Lo que se conoce como argumento ad populum. Populum pueblo. Y esto funciona tanto para cuando dicen la mayoría de la gente tal cosa, como si por ser la mayoría estuvieran en lo correcto. O cuando dicen una opinión propia, como si fuera la opinión de la gente. Y ahí es como tipo, bueno, y la gente opina esto y entonces la gente debe estar en lo correcto, porque son muchos. La típica frase que usan algunos de la gente en la calle dice que tal cosa, que en realidad es lo que dice la persona que le está diciendo. O, por ejemplo, los mensajes de Mirta. Deje de actuar, nadie le cree. Uy, María de Besaneda. Nuevamente, los que laburamos en redes sociales vivimos un poco de esto también. Porque es como, ah, si tiene tantos seguidores o tantos suscriptores debe ser bueno. Bueno, no necesariamente. Igual suscríbete, eh. Si te gusta lo que te estoy mostrando, suscríbete. Si no, no te suscribas. Si no, andá a otros canales de YouTube que están mejores. O no, no lo sé. Fíjate. Te lo dejo entre... Es muy sincero este video, evidentemente. La que viene ahora me causa mucha gracia porque yo internamente sigo teniendo 11 años. Se llama Falacia del Hombre de Paja. Y cada vez que la digo me causa gracia. ¿Qué querés que le haga? También puede ser Falacia del Espantapájaro, pero a mí me causa más gracia que sea del Hombre de Paja, por supuesto. ¿Qué es esto? Es cuando en vez de refutar un argumento, refutás otro argumento que la otra persona no dijo en ningún momento, pero vos haces como de cuenta que sí lo dijo. Como que es parecido, pero no es en realidad lo que se estaba debatiendo. Y entonces vos refutás eso otro, entonces queda como que vos ganaste, pero en realidad no. Esto viene de cuando en la Edad Media los militares para entrenar, entrenaban con figuras que en ese momento las hacían de pájaro. O sea, como un hombre de paja, al que obviamente le ganabas muy fácilmente porque eras un hombre de paja puesto en un palo y vos le dabas con una espada. Es obvio que le vas a ganar. Sería onda, volviendo al ejemplo de la pieza. No quiero ordenar la pieza. Ah, bueno. Entonces, ¿querés que desordenemos también la cocina? Ya está. Desordenemos todo. ¿Por qué no desordenamos también los lugares donde se fabrican explosivos? ¿Sabés la gente que moriría? En ningún momento dije que había que desordenar una fábrica de explosivos. Jamás. O sea, hacés como que la otra persona dijo tal cosa que en realidad no la dijo jamás y refutás eso, que es muy fácil de refutar. Después tenemos el argumento ad crumenam. Crumena era un morralcito que se usaba en la Edad Antigua, no sé cuándo se usaba. No lo investigué, les pido disculpas. Eso en particular no lo investigué. Que es donde se usaba para llevar la plata, el dinero. Y esta falacia de lo del morralcito con el dinero supone que lo que dijo una persona es verdadera porque esa persona es rica. Como es rico, tiene razón. Debes saber de lo que está diciendo porque es rico, tiene plata. No solamente con personas. Esto funciona como, por ejemplo, tal peli debe ser buena porque ganó tantos millones de dólares. Qué sé yo. Bueno, acá también podría ser un poco ad populum. ¿Ves? Que te decía que medio se solapaba. Ganó tantos millones de dólares porque fue un montón de gente a verla. Y si fue un montón de gente a verla, seguramente la película es buenísima. Bueno, tal vez no. Y lo mismo, por supuesto, para cualquier persona que diga algo o haga algo y uno tenga que creerle o tenga que pensar que está bien lo que hace porque tiene plata, porque es rica. Existe también la falacia opuesta que está como muy ligada a esto pero es todo lo contrario que es el argumento ad lazarum que se llama así por el rico y el lázaro y demás que es creerle a alguien porque es pobre o pensar que una persona tiene razón porque es la que tiene menos recursos económicos. Lo mismo pero al revés. Va otra que me traía problemas con mis viejos. El argumento ad antiquitatem, el que dije al principio. Que es suponer que algo es correcto o que tiene razón o que es bueno porque se viene haciendo hace mucho tiempo. Como si yo te dijera que mis videos deben ser buenos porque voy 150. No tiene ningún sentido. O que alguien tiene razón simplemente por ser más viejo. Yo tengo razón porque tengo 40 años más que vos. Bueno, ¿no? Es un argumento eso. Con ese criterio, entonces, si todo lo anterior fue mejor y todo lo viejo es mejor que lo nuevo, nunca cambiaríamos nada. ¿Para qué vamos a conectar cosas por Bluetooth a la computadora si con los cables estábamos bien? Y así. Y la opuesta de este argumento también existe, que es el argumento ad novitatem, que sería que algo sea mejor porque sea nuevo o que tenga razón porque sea más joven o que, nada, que funcione mejor porque es una novedad. No necesariamente. Tiene que ser mejor o funcionar mejor o estar en lo correcto o lo que sea por otros motivos y no simplemente porque sea una novedad. Otra parejita de falacias que está una y después está como la contraria, la inversa, digamos, es la afirmación del consecuente y la negación del antecedente. Suena medio como una cosa, como un juego de palabras, pero es relativamente fácil. La afirmación del consecuente es así. Si yo te digo, si pasa A, entonces pasa B. Y después miro y digo, uy, pasó B. Entonces seguro que pasó A. Y no necesariamente es así. Con letras suena raro y suena muy en el aire, pero es como si yo te dijera, cada vez que piso una cáscara de banana, me resbalo. Me resbalé. Así que seguro que pisé una cáscara de banana. Es obvio que no es así. El razonamiento que está mal. Me puedo haber resbalado por cualquier otra cosa. Puedo haber pisado una cáscara de manzana. Puedo haberme resbalado porque estaba mojado. Puedo haberme resbalado porque soy torpe. Puedo haberme resbalado por mil motivos. Esta a veces es más sutil. Acá en el caso de la cáscara de banana era muy obvia, pero a veces no es tan obvia. Y según los que estudian el tema de las falacias, suele engañar a gente de muy alto cociente intelectual porque es como difícil de darte cuenta si no estás atento. Y la opuesta de esta es la negación del antecedente. Que es medio así. Yo digo, si pasa A, entonces pasa B. No pasó A, así que no va a pasar B. Y tampoco funciona así. Volviendo al ejemplo de la banana, suena medio feo, pero volvamos al ejemplo. Cada vez que piso una cáscara de banana, me resbalo. No pisé una cáscara de banana, así que no me voy a resbalar. Bueno, es una lógica absurda. ¿Por qué? Me puedo resbalar por un montón de otros motivos. Puedo pisar una cáscara de manzana, puedo pisar en un lugar que estaba mojado, puedo ser torpe, tener los cordones desatados, puedo, no sé, mil cosas. Otro que se suele escuchar mucho dando vueltas por ahí es el argumento ad ignorantiam. Ignorantiam de ignorante, ¿no? De ignorancia. Este es muy fácil de reconocer. Yo digo algo y si vos no podés probar lo contrario de lo que yo dije, entonces lo que yo dije es verdad. Lo cual es una falacia. Si vos no podés probar lo contrario, no necesariamente lo que yo dije es verdad. Pero bueno, esto juega a que si vos ignorás lo contrario, entonces yo tengo razón. ¿Cuándo se suele escuchar? Cuando son cosas que no podés probar ni que sea cierto ni que sea mentira. Porque no hay pruebas evidentes. La más típica. No puedo probar que Dios existe, así que Dios no existe. Bueno, no funciona así. Podría ser lo contrario también. No puedo probar que Dios no existe, así que Dios sí existe. Cualquiera de las dos está mal. No se puede probar que los extraterrestres existen, así que no existen. O no puedo probar que los extraterrestres no existen, así que existen. Y así, y así, y así. La anteúltima que vamos a ver en este video es muy usada en política, es el argumento ad nauseam, que básicamente es repetir hasta el cansancio algo. Básicamente es repetir hasta el cansancio algo. Básicamente es repetir hasta el cansancio algo. Nunca te debes más repetirlo. Nunca te debes más repetirlo. Nunca te debes más repetirlo. Repetís tanto algo, una idea, una información, una noticia, lo que fuere, que en un momento mucha gente cree que es cierto, porque lo repetiste tantas veces y le dedicaste tanta energía a repetirlo que se asume que es verdad. No me voy a desplazar. No me voy a desplazar. No me voy a desplazar. Pueden ser noticias falsas, pueden ser estereotipos, pueden ser un montón de cosas. Se dice ad nauseam. Nauseam es justamente de nausea porque lo repetís tantas veces que ya hasta da ganas de vomitar. Da nauseas. En un momento el argumento ad nauseam ya hay un punto en donde no importa que pruebas se muestren al contrario de lo que dice el argumento ad nauseam, mucha gente ya cree que eso que se dijo es cierto y ya no le interesan las pruebas que estén en lo contrario. Esta es fácil de reconocer porque cuando alguien repite algo todo el tiempo y no hay mucho más. Ni siquiera tiene una cuestión lógica. Es como repetir algo que no es hasta que sea. Y hay, por supuesto, un montón de falacias más. Como les dije yo, agarré 15, pero vamos a ver la última que es otra que también se ve un montón que es la falacia del alegato especial. Esto es cuando alguien dice que sobre lo que se está debatiendo esta persona tiene un conocimiento o una sensibilidad especial y que el oponente, la persona que está discutiendo no puede llegar a comprender lo complejo que es el problema o el tema del debate que sea porque no tiene el conocimiento necesario. No está iluminado, digamos, como está la persona que plantea esto. Onda, vos no tenés razón porque realmente no sabés de lo que estamos hablando tanto como yo que pertenezco a un selecto grupo de personas que sí sabemos. Pero, y importante, además acá nunca demuestra que la otra persona no sabe. No es que estoy yo discutiendo sobre reactores con un físico nuclear y me meto a opinar y él viene y me dice no, mirá, vos no tenés los conocimientos necesarios porque nunca estudiaste física nuclear, Pablo. Y entonces prueba que lo que digo está mal y que él tiene más conocimientos que yo porque estoy con una autoridad real. Bueno, ahí estaría bien, ahí no sería una falacia del argumento especial sino que él realmente pertenece a un grupo selecto de personas que son las personas que estudiaron física nuclear. Llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. No, no es eso. Es más un ¿qué vas a saber vos de esto si vos pertenecés a tal grupo? Es medio como lo de los queforeístas. Está muy ligado. Entonces es como ¿qué vas a saber vos que pertenecés a tal grupo que no pertenecés a este grupo selecto de los iluminados como yo que somos los que sí sabemos y entendemos qué es lo que está sucediendo? Bueno, esa es la falacia del alegato especial. Está bastante relacionado con el efecto Dunning-Kruger que vimos acá porque muchas veces la gente que mete la falacia del alegato especial se creen iluminados y en realidad creen saber más de lo que realmente saben. Y bueno, se suele ver bastante en discusiones de redes sociales, por supuesto. Y así se va este hashtag datazo sobre falacias que en algún momento habían pedido en algunos comentarios y en un momento lo anoté. Dije, este es un tema re bueno porque me divierte mucho. Me divierte encontrarla, me divierte darme cuenta de los falaz de los razonamientos porque nada, es un ñoño enfermo como ya ustedes me conocen. Espero que les haya gustado. Pásenle a alguna persona que crean que le puede servir. Este sí creo que puede llegar a servirle a alguien, ¿no? como para que estemos más atentos a cosas que nos quieren decir y que no. Lo pueden usar como referencia al video. Si quieren, digo, ya que lo van a compartir, es como, no le pones a alguien, no, mirá, esto es un falazio a Dominem y le mandan el link. Qué sé yo. A mí me sirve, a mí todo me suma, me suma un montón. Si no, como siempre, un like, un comentario me ayuda en una bocha. Gracias gente por acompañarme en este ratito, los quiero un montón, nos vemos la próxima, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.